Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Fisolutio, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. En el vídeo de hoy hemos creado una pequeña rutina para que empecéis mejor las mañanas. Básicamente son unos sencillos consejos que os queremos dar para que podáis empezar de buen pie todas las mañanas. Chicos, queréis contaros bien, pues intentad hacer estos 3 consejos que vamos a hacer a continuación para intentar mantener una buena salud. Este primer consejo que queremos daros es que mantengáis una buena alimentación. Vale chicos, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, ya que es el momento en el que metemos energía o comida al cuerpo después de todas las horas que hemos estado durmiendo durante la noche. Pues es importante meter gasolina, es decir, comida al cuerpo para que si el cuerpo tenga energía y pueda rendir durante el resto del día o hasta que hagamos la siguiente ingesta. Desde Fisolutio nos recomendamos que os hidratéis por la mañana, que bebáis líquido, comáis por lo menos una o dos piezas de fruta al día. Hay que intentar evitar comer por las mañanas, en general durante todo el día, pero sobre todo por las mañanas, productos procesados o como hay mucha cantidad de azúcar. Y recordar que si no sabéis comer adecuadamente, en Fisolutio contamos con un equipo disciplinar en el que tenemos una nutricionista que os podría dar una dieta en función de vuestras características y vuestra persona. Va chicos, vamos con el segundo consejo de esta rutina que hemos hecho pues para mantenernos un poquito más sanos y que podamos despertarnos mejor todos los días. Lo que queremos enseñaros es una rutina de cinco ejercicios, una serie de estiramientos y de ejercicios de movilidad para activar un poquito el cuerpo. También es importante no solo activar el cuerpo, sino activar también la mente. Por eso durante la realización de estos ejercicios, de esta rutina, tenemos que intentar mentalizarnos de nuestro día. Es decir, ir pensando hora por hora todo lo que tenemos que hacer en nuestra agenda de ese día. Va chicos, vamos con el primer ejercicio. Imaginaos que os levantáis de la cama, estáis dormiditos, os despertáis y tenéis el cuero pues aún un poquito adormecido, un poquito pues que no sabe exactamente dónde estáis, ¿verdad? Pues lo primero que vamos a hacer es tumbarnos, estaríamos ya tumbados, pero yo me voy a tumbar. Y lo primero que vamos a hacer es mover o activar un poquito los miembros inferiores, ¿vale? Simplemente deslizando el talón por la camilla, primero una pierna, luego la otra para ir despertando un poquito al cuerpo. Hacemos 30 repeticiones o 60 segundos. Al terminar, vamos a hacer lo mismo, pero llevando las rodillas un poquito hacia el pecho. Aquí, si queréis, nos podéis ayudar un poquito con los brazos, sin buscar el límite. Recordamos que aún estamos un poquito dormidos, el cuerpo está un poquito frío y tampoco queremos forzar en exceso, ¿vale? Igual hacemos 30 repeticiones, 60 segunditos, un minutito. Esto además no solo viene bien para despertar un poquito el cuerpo, sino si alguno tenéis alguna patología de hemisferior, de cadera, diáctica, etcétera, también nos puede venir bien ya que estamos empezando a movilizar un poquito pues toda la musculatura y toda la articulación. El siguiente ejercicio sería llevar las dos piernas hacia el pecho, ¿vale? Es decir, desde aquí flexionamos, subimos un poquito, nos ayudamos con las manitas, sin buscar el límite y bajamos. De nuevo arriba, buscamos ahí un poquito de tensión, sin buscar el límite y bajamos. Igual, 30 repeticiones o un minutito. Chicos, ejercicio número 2. Vamos a sentarnos, ya vamos a incorporarnos un poquito en la cama, ¿vale? Para aquellos que sean más flexibles, intentar mantener las rodillas en extensión, para aquellos que tengáis un poquito más de rigidez, las rodillas sean flexionadas, ¿de acuerdo? En este punto lo que queremos hacer es llegar a tocarnos la punta de los pies, lo que podamos sin forzar mucho y luego lentamente crecer hacia el techo. De nuevo, nos caemos un poquito, dejamos caer el cuerpo hacia los pies, y lentamente crecemos hacia el techo, ¿vale? Hacemos un minutito de movilidad, como siempre, sin buscar el límite, ¿de acuerdo? Vale, chicos, vamos con el siguiente ejercicio, lo que se conoce como Deep Squat, cada uno dentro de su nivel, ¿de acuerdo? Nos levantamos de la cama, nos ponemos en el borde, para aquellos que estéis un poquito más tiesos o que tengáis mayor dificultad, lo que vamos a hacer es apoyar las manitas en el borde de la cama, ¿vale? Sacamos el culete y vamos a flexionar el culete, todo lo que podamos, sin buscar el límite, ni mucho menos, sin buscar dolor. Y en ese punto vamos a llevar el peso hacia un lado y hacia el otro. Buscamos unos 60 segundos de movimiento, ¿de acuerdo? Sin buscar dolor. Y después de esos segundos, volvemos a sentarnos en la cama. Para aquellos que tengáis un poquito más de fuerza, estéis un poquito más fuertes, podéis hacer lo mismo, pero sin ningún tipo de apoyo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vosotros, pues vuestra propia cuenta, bajáis hasta abajo, si queréis os podéis ayudar un poquito apoyando sobre vuestras primas piernas y llevamos el peso hacia una cadera y hacia la otra. Igual, 60 segundos. Y volvemos a sentarnos en la cama. Vale, chicos, vamos con el último ejercicio de esta rutina de estiramientos y de movilidad para empezar a activar el cuerpo por la mañana. Para este último ejercicio vamos a ponernos a cuatro patas en la cama o en el suelo, donde preferáis. Y vamos a hacer dos movimientos, ¿vale? Para activar un poquito, pues, lo que es el tronco y un poquito también los miedros superiores, ¿de acuerdo? Vamos a llevar primero el cuerpo hacia atrás, manteniendo la posición. Y luego, al volver, vamos a llevar el cuerpo hacia delante. De esta manera, volvemos lentamente, lo sentamos sobre nuestros gemelos y vamos hacia delante, curvando la espalda en extensión, sin buscar el límite, por supuesto. Volvemos atrás. Y vamos hasta el punto inicial. Lo ideal sería que hiciéramos un minutito. Con este ejercicio vamos a movilizar un poquito todo el tronco. Para este último ejercicio que os hemos enseñado, que se llama el dos cobras, vamos a intentar realizar unas 30 o 40 repeticiones o hacer un minuto de movilidad. Vale, chicos, y tercer y último consejo, pero no menos importante para que esta rutina sea realmente efectiva, es el dormir de forma efectiva. Es decir, es importante que descalsemos bien durante la noche para que toda la caña que le hemos dado al cuerpo y a la mente durante el día anterior esté fresco para el día siguiente. Lo ideal es dormir un mínimo de entre 6 a 8 horas diarias, ya que dormir menos horas está comprobado que afecta a cómo rinde la mente y el cuerpo y puede afectar también a vuestra productividad durante el día. Pues chicos, estas han sido las tres cosas que queríamos daros para que empezaréis bien las mañanas y que tengáis una buena salud. Os dejamos también enlace a otro vídeo que hicimos hace tiempo con 5 ejercicios que hicimos otra rutina distinta para activar el cuerpo por las mañanas y mantener una buena salud. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, activad la campanita y hasta la curación y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!